La jornada comenzó con un agasajo muy temprano, se unificaron allí las fuerzas de seguridad que tienen destino en nuestra ciudad, Comodoro, Río de Abbia, por ofrecer un desayuno de trabajo a los periodistas que también de manera muy temprana comienzan con su tarea cotidianamente. Con una sorpresa muy especial, la torta decorada y aludiendo a esta fecha del 7 de junio. Es un día en que quisimos agasajarlos a la prensa de la ciudad de Comodoro, Río de Abbia y nosotros el agasajo decidimos hacerlo con otras fuerzas de seguridad con las cuales estamos trabajando en conjunto. Como verán acá está Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía Seguridad Aeroportuaria y Policía Provincial Chubut. Venimos hace tiempo trabajando en conjunto, hemos logrado un trabajo en equipo excelente en la calle, incluso estamos haciendo controles de tránsito, controles de saturación, estamos haciendo recorridas con Gendarmería y con Policía Federal y esto también decidimos, debido al trabajo que estamos haciendo, también agasajarlos a ustedes en conjunto. Quería reunirnos acá con toda la gente y darle un saludo a todos los periodistas, a todos los periodistas que se quedaron en los medios y bueno, y desearles un buen día, una buena jornada y que todo sea en paz en Comodoro. En realidad con la torta me ayuda una amiga con los detalles, con los adornos, porque bueno, todo el resto me llevaba mucho tiempo, hice todo, la comida, la torta... Claro, todo para que hoy salga. La decoración, todo lo organizamos. Después vemos la cámara, por supuesto. La cámara, sí, la máquina de fotos y el anotador para el periodista de diario que toma nota, periodista deportivo. Estaban todos los rubros ahí presentes. Estaban todos los rubros. 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 Gracias.